Nosotros estamos en el hospital, así que no estamos cerca Burros Burros, no saben ni ponchar, saben Mira, malos, malos, malos Malos Bueno, voy, porque me hicieron, me intentaron boxear, son 7 patrullas Uh, nos van a fundir, eh Nos están disparando a fundir ya, güey Eh, estamos pasando por lo que viene siendo Arbolito, güey Arbolito Vamos como para museo, estamos pasando por el frente del museo Y nos, nos fundieron Nos dispararon a batir, a batir a Nero What, pero nos están batiendo Nos siguen, what Ayuda, güey, ayuda, 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 ayuda Uy, lo voy a quedar yo, güey, lo voy a quedar yo Ah, amigo Si saco la gun ¿Están donde abatieron a los Bepics? Sí, sí, sí Están en auto, no se bajaron todavía No están a pie No puedo creer, sí, están todos en autos, hijos de puta Full cagones Eh, alguien está en garaje de café, tipo que vea que no me suban Porque si me suben, pues no estoy viendo ese lado Nosotros estamos en garaje de café, pero no estamos viendo si te suben ¿Dónde? Estamos en garaje de café, tú juega en torno a eso Entra, entra a garaje de café, si no Entra a garaje de café Me echaron dos ruedas de una, ¿quién es? Yo no sé qué es el carro de la hinchada Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¿Estaron? ¿Cruzaron la oficina? ¿Ustedes? Sí ¿Cuánta sangre sale de ahí? Podemos subir, ¿no? Son dos, son dos Eh, hay otro a pie, eh, en el museo Yo subí, eh Suban, suban por el basurero No, se tiró, eh, se tiró corriendo Cuidado Miguel, que hay uno en un museo Se bajaron todos, se bajaron todos ¿Tenemos uno atrás en amarillo, Chris? Sí, sí, atrás, atrás, atrás Vení, vení, entra acá, entra acá, no sé quién es el auto Pero entran a la oficina Disparen algo, muchachos, me están disparando de frente Y no dispara nada Me estoy vendando, eh, Foster Cubrime Me estoy vendando, Foster Estoy subiendo a la escalera, ¿dónde estoy viendo, Gustavo? Y avísame por dónde entran Me viola, me viola, me viola, ¿eh? Esquina de Garaje Café Bueno, vení, entra, entra, entra Salga, salga a la calle, salga a la calle Entra, entra Dice mierda uno Estoy subiendo a la escalera, ¿dónde estoy viendo, Gustavo? Me va, ¿dónde está, Darry? Nunca piso, Darry, me va a... Te quedé en el auto Cuidado que nadie, que es sin hacer Yo estoy, yo vine a museo, estoy a pie en museo, eh Si me matan, ya saben dónde estoy Mira, quedó Alfredito, a ver si tenía un chaleco, güey Lo agarrás de costado, Drake, ahí Tienes uno, Drake, eh No lo veo, ¿dónde? Exactamente, ¿dónde? Estoy avanzando Ahí, derecho Para el lado donde están las patrullas Ahí, derecho, tenés uno, Drake, eh Se movieron mucho en patrulla Sí, se movieron para atrás, para el lado de la freeway No, están en la entrada del garaje Se van a bajar con mi hermano Garaje blanco, garaje blanco Eh, los hacemos mierda Sí, eh Hasta acá, hasta acá Se bajaron polis en garaje blanco, igual, eh ¿Quién es ese? Me estoy chalequeando, eh Nick No, 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 eh, Nick Tenemos que ir por ahí, Chris Tenemos que ir por ahí, tenemos que ir por ahí Poli adentro, garaje blanco Se cagué a tiros, hijo de puta, no se murió No podía, maldita estructura esta de mierda Sí, sí Sube, patrulla, garaje blanco Creo que abajo de ustedes Creo que abajo de ustedes Sí, yo creo que capaz de abajo nuestro, eh Ah, tiene que subir por acá Se subió bajo este tipo Corrieron todos por abajo de ustedes Acá en la oficina Ah, lo veo, lo veo Ven, bro, ven, atrás, atrás Sí, venga, venga Son tres Arriba, por arriba, por arriba Por arriba, güey Creo que había uno por la izquierda, ¿no? Estoy loco Estoy loco Sí, sí, sí No sé para qué lado se me tiran del túnel, eh Sí, derecha o izquierda Está a la derecha Somos cuatro, vamos Van a la izquierda, seguramente Creo que izquierda Yo voy a la salida de izquierda Para mí derecha Porque está el compañero arriba, eh Para qué lado fueron Corriendo, siguen corriendo Salen de la fría y por izquierda Hay uno con rebolo Ah, para acá, para acá, para acá Tienen que volvamos Volvamos a subir, volvamos a subir No, corre, no corre más, no corre más Está con Nick, está con Nick Hay uno al punto rojo Y hago el miedo de la autopista No puedo hacer nada No sirvo para nada Ah, traigo uno, creo No me tiro Se va, se va, se va, se va, se va Se escondió, se escondió Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se carga Perro Y subamos a los P-Way Y si quieren, escuchen Si me pegamos unos tan fiches por atras Vamos a dar toda la vuelta No se donde Lo dice mover a los de la freeway Lo dice mover Los de la freeway se fueron todos para atras Si si los estoy cagando a tiros Se movieron se movieron Segui 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 Creo que me va a correr otra camioneta que me vio Así que tengo que bajar aca No no la quedo La quedo Nick la quedo La toqueada de Lania No me pegaron ningun igual No trolle arriba de la freeway Arriba de la freeway Si igual que la bola acabamos Miguel Que hicieron corria para atras No 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 esta en freeway Abati uno de la freeway Abati uno de la freeway Viene un naranja necesito ayuda en la freeway Me vio un pelo naranja Ya no podemos disparar la freeway hermano La patrulla hace par bolito nos va a disparar eh Tengo dos Poli de freeway Abati uno de la freeway Abati uno de la freeway Viene de te Nosotros acabamos de subir a la freeway Yo estoy aca desde blanco para subir eh Hay un auto Me muevo con el auto Si si vamos a ver el auto Ah los vi los vi ¿Dónde estás King? Ahí vuelve Estoy en arbolito yo Lo estoy corriendo a toda la espalda Lo tengo corriendo literal Se chocó se hizo mierda se dio vuelta se dio vuelta En museo Se dio vuelta al poli en museo Enfrent Se va a meter a museo En la esquina En la esquina En la esquina del museo Frente a la oficina Y salió corriendo para acá Está corriendo Está corriendo acá Atrás del museo Voy 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 Creo que estaba caleando eh Así que debe haber más gente No me maten ustedes no me maten Pari 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 Pero ya ¿Estás bien? Me cago a tiro a este policía igual eh No me maten ustedes Y no me maten ustedes ¡Gracias! Tienes unvenido Tienes unvenido Estar las vidas Unvenido Yo Le paro Unvenido El